La Alianza Progresista por México Vemos la gran oportunidad de construir el día de hoy una gran plataforma abierta de diálogo, de debate, de reflexión que genera una gran plataforma con mexicanas y mexicanos que ven en México y en su presente, pero especialmente en su futuro, su mejor oportunidad Hoy vengo a participarles, amigas, amigos, que formalmente y con toda convicción me sumo a esta Alianza Progresista en favor de la doctora Claudia Sheinbaum y lo hago con toda convicción una decisión que era importante tomar y tomarla a tiempo Hoy vemos una candidata a la presidencia controlada por los presidentes de los partidos presidentes de los partidos que van de un lado a otro diciendo ¡Ay, qué bueno que se fueron! No eran necesarios Ya estaban allá Son traidores Pues sí, pero solamente se están quedando ellos Lo que vemos con claridad es que hoy la Alianza Opositora tiene una candidata que no se maneja a ella Es un títere de este grupo Una candidata que no tiene el respaldo ciudadano Y que no toma decisiones Nosotros sí tenemos el apoyo de la gente Nosotros sí hemos demostrado que sabemos gobernar Y con esas simpatías nosotros queremos sumarle a la doctora nuestro apoyo, nuestro respaldo y sin duda pues el triunfo electoral ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.